La migración de salvadoreños hacia el extranjero tiene varias causas, como la inseguridad y la falta de oportunidades, o insatisfacción de las necesidades básicas para la sobrevivencia de la familia, entre otras razones. En el campo, las condiciones se agudizan. En gran parte de los municipios hay problemas en los cultivos y no se garantiza la seguridad alimentaria. Por eso, son importantes fortalecer las políticas orientadas a este sector. Y ahí es donde tienen que llegar las políticas públicas, las inversiones, donde se tiene que recuperar el campo, recuperar la agricultura que está perdida. En el sentido perdida de que están viniendo productos de afuera por todos los lados y no estamos aprovechando los empleos para quedarse aquí. Entonces, en vez de generar empleos acá, se están yendo a otros países, como mano de obra o como producción. Esta familia cada vez menos va a tener deseos e interés de salir, y lo hemos comprobado con nuestros trabajos. Entonces, esta alianza que estamos haciendo es para reforzar a estos agricultores, como lo hemos dicho, para que tengan todas estas opciones y vean hacia adentro y no la necesidad de ir. Algunos trabajadores del campo creen que sería una buena oportunidad los trabajos temporales en los campos agrícolas de Estados Unidos o Canadá. Lo que le beneficiaría a uno es que fuera 3.90 para ir trabajando aquí, para trabajar aquí, comprar una supercela a uno y trabajarla. O sea, es una oportunidad. Si aquí ganamos, digamos, un dólar, porque a dólar sale la hora, allá sería triplicado más. Allá se gana bonito. Entonces, agorrar y venirlo a trabajar acá, invertirlo en una manzanita, trabajarla. El gobierno ha identificado oportunidades para gestionar visas de trabajo temporal en Estados Unidos. Aún están en proceso los detalles. Una estrategia para colocar mano de obra, la mayoría en el campo agrícola. Un programa que nos permita que nuestros trabajadores viajen a Estados Unidos de forma legal, con visa. Y nos proyectamos entre 1.500 y 10.000 personas enviar a los Estados Unidos con visa. Este tipo de visas las ha tenido, por ejemplo, México, en donde productores han ido a trabajar por seis meses y al regresar han podido implementar tecnología con microrriego, con fertilización, que si se apalanca con crédito e inversión puede ser una gran oportunidad porque tenemos una masa nueva capacitada en tecnologías agrícolas. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Por el momento, no se ha evaluado el impacto local por exportar mano de obra agrícola. Si se pone en riesgo la seguridad alimentaria a la que se debe apostar. En este país se produzca, se retome la producción también agropecuaria. Está muy rezagada, muy olvidada. Hay un saldo, un déficit muy grande en la balanza comercial, agrícola. Se importa mucha comida y se exporta poco. Y obviamente yo creo que ahí hay oportunidades, ahí hay empleos. Porque esos pequeños productores son los que nos llevan de comer todos los días. Nos dan entre el 70 y el 80% de lo que llega fresco a nuestras mesas para los tres tiempos de comida. ¿Y cree que se puede dar el caso de que van allá a trabajar y después ya no quieren venir a trabajar aquí? No, no creo. No creo, acuerdes de que aquí es la tierra que tal vez nos ha visto crecer. Pues lo que puede hacer es aprovechar allá y venir a invertir acá. Es evidente que se mezclan varios intereses y necesidades. Hacer llegar más recursos a la familia a través del empleo. Reducir la migración ilegal y riesgosa hacia Estados Unidos. Desarrollar la agricultura. Garantizar la producción y seguridad alimentaria para no depender de los cultivos en otros países, entre otras variables. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.